Continuamos en la Feria de Málaga y cómo le halaga a uno que la gente te vea a través de las redes sociales Aquí tenemos unos chavalillos que son suscriptores de Murcia que han visto Murcianos, murcianos Han visto los vídeos a través de YouTube y hoy están aquí otra vez en la Feria de Málaga disfrutando de la Feria de Málaga Bueno, contadme, ¿cómo lo estáis pasando en la Feria de Málaga? Pues nada, genial Hemos venido el lunes Vi tus vídeos, vi tus vídeos me informé un poquito y pues nada, aquí por el centro, todo el día aquí borrachísimo desde las 12 ¿Dijiste tú? ¿Dijiste, me informarme? A las 12 cogemos compramos alcohol, damos una vuelta comemos pescaditos Para que veáis que los consejos de Sete Fernández en YouTube sirven para algo Síguelo Síguelo Comemos pescaditos, cervecitas y después cartujas a tope ¡Cartujas! Ahora, allí para la plaza hablando flamenco Los consejos de este año te las perdí porque ha venido, ha venido, ha venido con los bazos de otros años, ¿eh? El bazo macho de otros años Esto se llama el bazo macho El que tú llevas Ah, esto lo llamamos mini en Murcia Un mini en Murcia El mini, porque este es el pequeñito en Murcia Imagínate cómo vemos Bueno, yo tengo la jarra ahí, fíjate Ahora, ahora, este año ha cambiado la jarrita, ¿eh? No va a ver contigo, no va a ver contigo Mi jarra y mi jarra, tiene él ¿Vale? La jarrita bebe Pues el año que viene te vas a ver tú cómo te veo yo con la jarrita por aquí El año que viene yo aquí vuelvo seguro Yo aquí toda la semana y todo, vamos Oye, ¿con cuántos colegas has venido aquí, de Murcia? Pues somos tres y esta noche vienen cinco más ¿Vienen cinco? Cinco más O sea, que al final eres como invitando a la gente a venir aquí a la Fede de Málaga, ¿no? Claro que sí, claro que sí Como, ¿cómo te diría yo? Como un embajador aquí en Málaga, de Murcia, ¿no? Hombre, sí, sí, sí Es que nos han preguntado todos Estaban esperando la respuesta Dicimos, bueno, nosotros primero A ver a los vientos Han venido ellos A ver a los vientos Y han dicho Es que como Suficiente, suficiente, primer día Como se suele decir, el que viene repite Bueno Peculiaridades de la de la Fede de Málaga Tú como murciano Hombre, mira Esto es para venir No para de venir Esto es la hostia Y mañana vamos a ver Málaga, Sevilla Anda También fútbol Míralo, míralo Como abuelos murcianos Que mi padre es andaluz de aquí A ver si se llena la condomina Que mi padre es de aquí Hombre, yo le pinto la raya Mañana voy a ver Pues os claro de dónde la sacan tose ¿Eh? Os claro de dónde la sacan tose Pues eso preguntan a mi padre Y a la que limpiaba el piso Oye, los murcianos estos que están aquí ligando al final Y no van a salir hablando siempre Es un golfo Es un golfo Es un artista, tía Os ha informado bien de la Feria de Málaga Por mis vídeos, ¿no? Por lo que he estado escuchando, ¿no? Siempre bien, siempre bien Bien, ¿no? Os ha informado bien, ¿no? No, esto es lo máximo Es la primera vez que ha venido a la Feria de Málaga La Feria Mucho calor, pero mucha fiesta Bueno, ¿y qué le diría a la gente? Según lo poquito que habéis vivido aquí en la Feria de Málaga Para que venga ¡Ay, qué fresquito! Bueno, es Para que seáis ni venís en la Feria de Málaga ¿Qué le diría a ellos? Pues que hay que venir aquí todos los años Vamos Con la actitud Importante Actitud Lo importante es la actitud, señores Pues a ver Lleno la condomina, señores Aquí seguimos En la Feria de Málaga ¡Vámonos que nos vamos! ¡Para arriba! ¡Venga, que viene lo que sea aquí! ¡Vámonos que nos vamos!